¡Tiempo! ¡Ahí está! ¡Qué bendición! ¡Qué gusto poder verte, mi hermana! ¡Amén! ¡Amén! Aquí estamos, felices, contentos, agradecidos con Dios. No, tardamos un poquito, pero solo un poquito, mira. Como todos, a ver, le hacemos perder un tiempito a los hermanos. Es normal, vamos a tratar de componernos aquí en pantalla. ¿Nosotros cómo estamos ahí? Yo creo que estamos, ¿verdad? Sí, espero que nuestros hermanos que nos acompañan nos vayan orientando, nos vayan diciendo, ¿verdad? Si cómo estamos saliendo, si falta volumen, o es demasiado, o se ve o no se ve bien, todo eso. Esperamos a los hermanos, ¿verdad? Que nos ayuden en eso, ¿verdad? Sí, y yo creo que ya hay varios que están conectados y los saludamos, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús y les pedimos que puedan también compartir esta transmisión, porque el único objetivo nuestro es, primero, darle la gloria y la honra a nuestro Dios y, por supuesto, bendecir a toda esta gente preciosa que siempre está pendiente de nuestras transmisiones, de todo lo que hacemos. Claro que sí, mi hermano. Bendecimos la vida de cada uno en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Él tiene el poder y la autoridad. Y le damos la bienvenida a mi hermana Nancy, que el Señor te bendiga. Le estaba diciendo yo a los hermanos, acá tengo mi bandera de Guadalajara. ¡Ay, qué bonito! Y lo traje la de su familia de Paraguay aquí, ¡ay, Dios, hombre! Y coméntame un poquito de qué parte, de qué ciudad, de qué lado, estados. No sé cómo lo dicen allá. Este, bueno, en Guatemala estamos así como por departamentos, municipios. Entonces, digamos que yo soy del departamento de Escuintla, del municipio de Tipizate, algo así. A ver, es verdadito. La ciudad donde vive, yo no lo voy a decir porque ya no, ya, ya intenté decir. Escuín, escuín, no. Tipizate, este, es un lugar muy lindo, muy, muy, muy hermoso. Es bastante conocido en Guatemala. Es el, todo mundo cuando mencionamos Tipizate dicen, ¡uh, qué calor! Y la verdad es que sí. Entonces, y Tipizate pertenece al departamento de Escuintla. Somos de la costa sur. Cuincla, ya lo dije. Costa sur. Qué bueno. Costa sur de Guatemala. Costa. Yo estuve por la costa de allá, por los lagos, donde están los lagos de Montebello de Chiapas, México, del otro lado. Cruzamos y está Guatemala. Se llama Mazatenango. Bonita ciudad. Mazatenango es, es bellísimo. Me encantó. Mazatenango es Xuchitepeque y estamos de Tiquizate. Está súper cerca, sin mucho, unos 30, 40 minutos para llegar a Mazatenango. ¡Ah, cerquita! Pues, a ver, qué bendición. Qué bueno. La próxima que nos vamos, ahí pasamos a saludarla. Primero, Dios, nos vamos a ver en persona. Amén. ¿Qué dice mi hermana? Agradecemos a Dios por este momento que nos ha permitido de poder estar así en contacto, compartiendo con nuestros hermanos. Y ya para arrancar con las alabanzas que los hermanos están esperando, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a orar entonces y que el Señor nos guíe. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por esta preciosa oportunidad, por este precioso tiempo que tú nos regalas, papá. Muchas gracias por tu gran amor, por tu favor, por tu misericordia, el poder estar aquí compartiendo con mi hermana Nancy, señor. Esta victoria, esta bendición, queremos transmitirle a tu pueblo, señor, que tú nos amas, que tú tienes poder y autoridad, que tú cuidas de nuestras vidas. Muchas gracias, papá, por lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y aún por las cosas que hará. En el nombre de Jesús, gracias, papito Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Es una bendición, de verdad es una bendición tenerte, mi hermana, por lo menos por este medio. Y compartir. Y qué tal si te escuchamos primero, ¿verdad? Los visitantes son privilegiados, se llevan privilegios. Te escuchamos alabarle al Señor en esta noche, ¿verdad? Así intercalado vamos, para que no nos cansemos. Te canta, luego yo, y hablamos, y alabamos a nuestro Dios. Amén. Y saludos cordiales a todos, a nuestros hermanos que se van conectando y algunos ya están comentando también. Luego de esta alabanza vamos a estar saludándoles y leyendo sus comentarios. Amén. Ah, bueno. O sea que primero tengo que cantar yo, ok. Y es una bendición porque, y antes de cantar yo quiero que la gente sepa, y los que ya me conocen saben que yo inicio diciendo que yo canto por dos razones. Número uno, canto porque sé que tengo que darle la gloria a Dios porque en mi corazón hay agradecimiento. O sea que canto por agradecimiento, número uno. Y número dos, canto porque la alabanza rompe cadenas en el nombre de Jesús. Dos cosas muy importantísimas para mí el poder cantarle a mi Señor y poder bendecir a toda esa gente preciosa. ¿Y qué tal si arrancamos con un mariachi entonces? Ay, nos faltó el charro aquí, nos faltó el trajecito, pero vamos a cantar y, por supuesto, vamos a pedirles ahí a los que están ahí atentos, ¿verdad?, que nos digan cómo estamos ahí con el audio, cómo estamos ahí con la imagen. Creo que es importantísimo también, ¿verdad?, que esos comentarios nos ayudan y ya ven que con eso de la tecnología hemos aprendido, estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que esto vino para quedarse, vino para quedarse, decía el presidente de nuestra misión. Con esto ya, todos, todos, ahí sí que todos tenemos que aprender a trabajar, a ver cómo predicamos palabra a través de este medio. Pero el bla, 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 no mucho, ¿verdad? ¿Cantamos? Cuando no hay esperanza y mi alma se apate, Quiero más a ver a ti, cuando el día es frío y me siento en el olvido de ti, yo necesito, quiero todo un amor para vivir mejor en este mundo frío. En el olvido de ti, yo, con tan solo tu mirada, me impulsa la esperanza y mi vida de tu luz de amor. Escuché esto, es tu amor, que le va a dar y no, es tu amor. Es tu amor, que le va a dar y no, es tu amor. Sin ti, Señor, y sin tu amor, la vida no vale nada. es que el amor de Dios es el único comparado siempre digo que ese amor nos puede comparar con Ana con alguien que ese amor nos tiene con vida este día para poder adorar al niño quiero tu calor para vivir mejor en este endocrino con tan solo tu mirada me impulsas de esperanza y de tu dulce amor es tu amor el que me da cariño es tu amor el que sanó mi alma sin mi Señor y sin tu amor la vida no vale nada gloria a Dios gloria a Dios es el amor de nuestro Dios el que nos da la vida dice ese aliento que cada mañana nosotros podemos respirar es por puro amor de nuestro Dios que lindo que bueno ese amor es el que nos tiene ese amor es el que nos mantiene ese amor ese amor es tan lindo tan maravilloso y eso es lo que nos mueve a cantar a servirle en lo personal digo amo lo que hago para mi Dios amo 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 esto amo servirle amo adorarle yo le he dicho a mi Señor en oraciones casi todos los días le digo Señor sea porque tú vengas por tu iglesia yo quiero que me encuentre sirviéndote trabajando en tu obra o sea porque la muerte me sorprenda quiero que me encuentre también trabajando sirviéndote es mi deseo amén gloria a Dios que tal si saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan si vamos a ver saludemos entonces ay que lindo Dios yo sé que hay muchos ya si voy a empezar desde el principio verdad aquí agarré el celular de mi esposo para poder leer los comentarios porque ves que ahí no se puede yo no tengo acá pero ahí vamos a ver quienes están por favor menciónelos amén cantora Emi de Jesús Israel dice Esteban Suárez Zurita ellos nos están viendo Emi de Jesús es de acá de Paraguay de Pedro Juan Caballero un cordial saludo para ellos y a los hermanos que nos están acompañando de diferentes lugares Dios les bendiga Lucas Torres desde Bolivia dice bendiciones hermano un cordial saludo es un mariachi el que toca el guitarrón que Dios lo bendiga William Nati Vieira Piri dice Victoria mi hermana te estoy saludando desde Juan de Mena departamento de Cordillera bendiciones de aquí de Paraguay cordial saludo para William Nati Ney Pilar Tereba Noé dice saludo desde Bolivia bendiciones nos están mirando desde Bolivia cordial saludo hasta Bolivia cordial saludo para Paola que es de aquí Ciudad del Este Eliseo González que el Señor le bendiga si no me equivoco es de Argentina Daina Daina Paulina López también nos están mirando saludos cordiales hasta Sarita Rolón Silvia acá nos dice bendiciones para Paraguay y Guatemala sigamos adelante Cierva Amada Nancy Castañeda bendiciones para el momento Silvita Dios te bendiga Jocelyn García Jiménez saludos para Adrián Carballo Maciel también Servi fiesta alegría dice bendiciones hermanas también hasta Paraguay desde creo que desde allá de Guatemala es Irla sí Reta Uleu Reta Uleu Rew 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 déjamelo por Rew porque el Reta Uleu no nos sale tanto Rew es cierto saludos hermanitas Adaluz Morales bendiciones hermana Nancy ay sí pastora bella saluditos Elisa García dice Dios les bendiga sierva sí princesa Elisa que el Señor les bendiga muy bien gloria a Dios la gente está pendiente y bendecimos a todas esas mujeres a esos hombres valientes que están con nosotros acompañándonos en este horario aquí en Guatemala pues tenemos en la hora de Centroamérica son las 7.23 minutos allá en Paraguay estamos a qué horas a 9 y 29 yo tengo debe ser 25 26 por ahí siempre estoy adelantadito 5 minutos por cualquier cosita para que uno no se atrase bueno más música queremos escuchar entonces a Fatih Ruiz hoy sí me toca presentar me toca a mí voy a alabarle al Señor con este con esta alabanza preciosa que lleva como título guerrero victorioso es lo que yo te estaba estaba diciendo al principio verdad por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario Él nos hizo más que vencedores somos vencedores y somos guerreros del reino que estamos luchando y somos victoriosos en Cristo Jesús por medio de Él nuestro Señor y dice así si estás cansado déjame decirte si estás agobiado déjame contarte si estás colpado de todas las cosas algo hermoso está por suceder Jesús Cristo retornará que aquí que te dé en las nubes y tu ojos te verás como te mando no te mandará 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 Con su santo angelitario, con aplausos y honores, el rey que rey se coronará. Y no es poca cosa, seremos coronados por el rey de reyes, el rey de flores, presencia de millones de ángeles. Si hemos sido fieles, como lo dice tu palabra, gracias Jesús. En el acto de la ceremonia, el rey de reyes está provocando sus obras. Como tanto y verdadero, el Señor te llamará. Con dos tormentos te ilustrarás, en gloria eterna te llevarás. Y tus ojos contemplarán las promesas de Jesús. Es la boda del torpero, bendita a cenar. Y en medio de la muchedumbre, con el amado te abrazarás. Los guerreros victoriosos, un santo angelitario, con aplausos y honores, el rey que rey se coronarán. Los guerreros victoriosos, un santo angelitario, con aplausos y honores, el rey que rey se coronará. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Qué bonito! Es que cantar es tan lindo. Yo no sé, pero en estos tiempos que estamos ahora, aquí en Guatemala, todavía los templos están cerrados. Definitivamente están cerrados. Hay muchos límites que se han colocado. Y eso, pues, definitivamente aquel que sabe estar, como dice David, en sus atrios, ¿verdad? Nos desesperamos, en cierto sentido, decir, la gente podrá decir, pero si en su casa pueden orar, en su casa pueden cantar, claro que lo estamos haciendo. Pero la comunión, ¿verdad? La comunión, la armonía con estar ahí con los hermanos, con la gente, es necesaria. Y yo sé, yo espero esto que pronto pase, porque ya son varios meses aquí en Guatemala que estamos encerraditos. Pero en Dios seguimos confiando. En Dios seguimos confiando. Y yo creo que esto es el objetivo. Este es el objetivo de nosotros esta noche, ¿verdad? Transmitir fe desde casa. A toda esa gente linda, a estos hombres y mujeres que ahora mismo están, por favor, agarren esa fe. Como yo le digo a mi gente, levanten su mano y, por favor, háganla para su corazoncito y agarren, porque esta es una noche de gloria. Esta es una noche de victoria. Esta es una noche de bendición. Esta es una noche donde se rompen cadenas, donde toda tristeza se va, donde toda angustia, desesperación se va en el nombre de Jesús. Y declaramos libres a todos aquellos que están viéndonos en este momento, como aquellos que van a ver el repris, ¿verdad? Nos vamos a declarar libres, porque es que qué bonito es darle la gloria a nuestro Dios. Dios, qué bonito de ver. Gloria a Dios. Así mismo, ¿eh, mi hermano? Son tiempos difíciles. Por eso la Biblia siempre nos manda, nos insta a orar en todo tiempo, para que en los tiempos difíciles podamos estar llenos. Porque estos tiempos también están poniendo en descubierto a muchas personas que por no congregarse más, se enfriaron, ¿verdad? Pero no podemos, porque en todo momento, Cristo debe ser el centro de nuestra vida, el que gobierna, el que guía, el que va delante nuestro. En nuestro compañero, el Espíritu Santo, que nunca nos abandona, porque Él prometió, Él dijo, enviaré al Espíritu Santo Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo, Él nunca y jamás nos abandona, somos nosotros los que muchas veces nos alejamos, buscamos poco y nos enfriamos, ¿verdad? Se enfría, se enfría, como dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. El amor de muchos, de muchos, y eso es lo que está pasando. No podemos negar esto, eso es lo que está pasando y no vamos a hablar de la gente no cristiana, vamos a hablar de la gente cristiana. Porque estamos viendo que la misma gente cristiana, en lo personal, yo he estado tratando de animar, ¿sabe? Hasta mi familia, mi gente. Yo le decía al Señor anoche, yo le decía, papá, yo necesito que mi gente, que mi familia se meta a adorar, se meta a exaltar, que no se acomoden, que no estén allí como que de bracitos cruzados, ¿verdad? No, es que no estamos en el tiempo de estar de brazos cruzados, estamos en el tiempo de que nos metamos y que en el momento, yo digo, que aquí en Guatemala ya digan, miren, los templos se abren. Uf, cuando lleguemos a eso, que la unción fresca del Espíritu Santo esté en nosotros y vayamos a transmitir a todos los que, porque hay mucha gente que también está esperando que se abran los templos. Hay muchos que están esperando. Claro, así mismo, y este es el tiempo para que todos aquellos que nos hemos alimentado por tiempo, que por muchos tiempos hoy podamos dar, ¿verdad? Hay gente que están esperando y no ponernos nosotros también a nivel de ellos y estar pidiendo, pidiendo siempre, sino es momento de dar, de salir, de ir, por los medios que el Señor nos permite. Y es muy loable, es muy sublime, yo estaba admirando su trabajo, estaba viendo un video en estos días, no sé si en un grupo de gente así, visitando, haciendo obras sociales, yo digo, cuán grande es el amor de nuestro Dios que tiene su utensilio ahí, que lo usa, ¿verdad? Entonces, alabamos a Dios por esas labores, mi hermana. Es que Dios es maravilloso, y el que lo quiera reconocer, lo va a reconocer, porque yo digo una cosa, todo el mundo sabe que Dios es bueno, pero no todos reconocen la bondad de Dios. Entonces, pero reconocer significa adorarle, exaltarle, significa estar agradecidos, porque el agradecimiento no es solamente decirlo, el agradecimiento es acción, y el decir como el hacer, tienen que ir juntitos, porque uno tiene que estar agradecido por Dios. Y es que eso es lo que nosotros queremos transmitir. ¿Hay saluditos? Sí, seguimos saludando a nuestros hermanos que van conectándose. Dice... Elisa García, eso ya leí. Juana Gaona, cordial saludo que nos está mirando también. Saludos para Adriánita Urgo, una adoradora de aquí de Paraguay. A Ramón Jiménez, desde Pilar, que Dios le bendiga. Norma Melgarejo, que Dios bendiga. Gracias, nos está acompañando también. La hermana Perina Sánchez, que es desde Chile. Ella dice, saludos, mis hermanas, muchas bendiciones. Saludos, muchas bendiciones. Desde Chile. Cordial saludo para ella, entonces. Aquí, unidos en el amor de Cristo alabando. En un solo saludo. Por ahí también, por ahí vi unos, porque a mí me salen en la pestaña. No logro leerlos, porque acá no los tengo. Pero vi que en el grupo de Corazones Agradecidos, estaban desde Río Bravo, Xochitlpeques. Por ahí vi a un hermano, que Dios les bendiga. También vi a Silio Álvarez, por ahí en la pestaña. No sé si estoy mal, pero vi a todos, a algunos por ahí, que Dios les bendiga grandemente. Odai Acuña, también bendiciones hasta allá. Aquí en Guatemala, está en lo último de la tierra, le decimos nosotros, porque está en el mar. Allá en Tulate, que el Señor les bendiga a toda esa familia. Y por supuesto, ¿verdad? A todos los que van a estar compartiendo y están compartiendo. Gracias, gente linda, por compartir esta transmisión. Como dijimos al principio, lo único que queremos es exaltar el nombre de Dios. Y por supuesto, transmitirles fe desde casa a todos ustedes. Ese es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Esto no se trata de fama. Esto no se trata de, en lo personal, no, para nada. Yo digo, no, es que no se trata de esto. Esto se trata de aprovechar el medio que Dios nos está dejando para que el mundo entero sepa que solo hay un Dios poderoso y que es el que está al cuidado de nosotros. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y qué mejor es estar adorándole al Señor, ofreciéndole alabanza y por sobre todo que llegue en su presencia, porque no es fácil. El alabanza que ofrecemos a Dios tiene que traspasar el segundo cielo donde están los principados, las potestades, donde gobierna la tiniebla y llegar hasta el tercer cielo, al trono de la gracia de nuestro Señor, al Rey de Reyes y de allí que se revierta en bendición sobre su pueblo, sobre cada vida y sobre cada corazón. Así es. Por eso es que nosotros seguimos adorando, exaltando, honrando al Rey de Reyes. ¿Cantamos? A ver, sí, otra más. ¿Cómo estuve bien con el sonido? ¿Cómo se escuchó ahí con usted? Sí, se escuchó bien, muy bien. Ok. Vamos por ahí con un género. Los que les gusta un poquito la cumbia, este canto me encanta muchísimo porque habla de la vida. Yo siempre les digo de su vida y de mi vida porque la vida es como una flor. Se corta y luego se marchita, pero con Cristo en el corazón seguimos siendo flores, pero ya no flores marchitas, sino flores vivas. Américos queremos cambiar luchamente, Y ella está alguna hermosa, distante de la mano de mi Dios. Quisiera aclarar esta gran diferencia, los talentos y esta dulce de paz, como el típico yo he puesto. Somos como una flor, en vez de decir la que muere, somos como una paloma, que el viento fuerte no puede volar. En Cristo yo soy tu flor, en vez de decir la que muere, en Cristo yo soy la paloma, que rompe el momento, como a ti la va. Gloria a Dios. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo es la vida, mi felicidad, Cristo es la vida, mi felicidad, mi felicidad, gloria a Dios, gloria a Dios, que bonito, si nosotras pudiéramos, todas estamos aquí, verdad, gloria a Dios, que bonito, perfecto, quiero contarles a los que empezaron ahorita a conectarse, y voy a hablar ahorita de los que están, de los amigos, los seguidores de Nancy Castañeda, pues estamos transmitiendo esta, que bonito, por poder unirnos, les cuento a los que están allí en mi muro, estoy, ahí sí que hoy sí, a la par, en una pantalla, pero a la par, de una princesa que canta muy lindo, es de Paraguay, y este, la verdad es que tiene una voz hermosa, Fati Ruiz, para los que están ahorita conectando, estamos tratando la manera de ver, verdad, que ellos dicen, ¿quiénes son esas mujeres? ¿dónde están? ¿qué hacen? Entonces, hoy les decimos que estamos aquí cantándole al Rey de Reyes, señor de señores, Fati Ruiz, de Paraguay, y Nancy Castañeda, de Guatemala, para el mundo entero, qué bonito se oye eso, verdad, qué bonito, así es que toda esta gente linda que está conectada y compartiendo, un abrazo fuerte, un saludo grande, y juntos adoremos al Rey de Reyes. Amén. Seguimos saludando a nuestros hermanos que nos acompañan, Torres, Ale, cordial saludo, Dios le bendiga, Yme Medrano, dice que Dios les bendiga en gran manera. Saludos, princesa Yme. Torres, Ale, también dice bendiciones hermanas, gracias. Elizabeth Ortiz, dice bendiciones hermanas, Dios la bendiga, y a seguir adelante siempre. Amén. Y Lidia Bach de Ortiz, dice amén. Ay, esa princesa canta también muy lindo, le cuento. Lidia Bach, su amiga, y le encanta el mariachi. Así es que abrazos fuertes para Lidia, cantante guatemalteca. Qué lindo y qué bueno es lo que hace este género de música, que es la ranchera cristiana, verdad, de muchas naciones. Yo estoy en un grupo de adoradores del Rey de Colombia, pero quisiera hacerte escuchar cómo ellos cantan con esa pasión y hablan como ellos. Y hermanas, es algo glorioso, es algo bonito, y nos une, porque jamás me hubiera yo imaginado, verdad, conocer tantas personas así, que aman este género, que te incluyan, que estés compartiendo día a día, que estén enviando sus canciones, mensajes, alentadores. Es una gran bendición, reconocemos, verdad, y los hijos de Dios no debemos ser orgullosos, verdad, pero con mucho orgullo, verdad, cantamos, adoramos al peñor con este género. Es que qué bonito es cuando nosotros sabemos compartir, a mí me dice alguien, porque saco programas de mujeres, pero me dice, me gusta mucho llamar a personas, a mujeres que tienen algo diferente, que hacen algo diferente. Y una ocasión llegó una mujer que es policía, y le digo, yo quisiera ser policía, y me llama y me dice, hermana, usted no puede ser policía, ¿y por qué? Es que usted mucho se ríe, es que usted mucho, este, les digo, entonces dicen que los policías tienen que ser así bien serios, entonces no podría, les digo, no podría. Y es que soy así, les digo, no me van a cambiar, me encanta, y tal vez por ser tan alegre, tal vez por ser así muy, ¿qué le digo en el escenario? Pues soy así también, y alegre en mi casa, y en la calle, también me he metido a problemas, no crean, porque hay mucha gente que no le gusta como somos, pero yo digo, no, yo prefiero ser así, yo quiero ser así, yo quiero que siempre en mi rostro haya gracia, haya sonrisa, porque, ¿y sabe por qué es que nosotros somos así? Porque hemos aprendido a darle gracias a Dios en todo, porque si no fuera en todo, entonces nos anduviéramos quejando cuando no tenemos dinero, nos anduviéramos quejando cuando esto y otro no, yo digo, Señor, gracias, porque he aprendido a decirte gracias, en todo, en todo, en todo, en el momento más crítico, más difícil, que tal vez ha sido ahorita la muerte de mi madre, y yo le he dicho, Señor, gracias, por el tiempo que nos la prestaste, gracias, aquí te la entrego, le dije en el momento, pero lo dije con todo mi corazón, y Dios sabe que le ha agradecido, pero eso solo lo aprende aquel que de veras sabe tener un corazón agradecido, y el mismo agradecimiento lo mueve a uno, el mismo agradecimiento hace que haga cosas para Dios, porque nos encanta servirle. Amén, mi hermana. Y es bueno porque cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, debe reflejar, dice nosotros, en el rostro, y a veces pues uno ya nace, y esa gracia no todos lo tienen, yo así, hablando, más personal, soy así, pero ya cuando estoy en público es como que, no sé, te pierdo, quiero decir algo gracioso, no me sale, digo, entonces es algo que la gracia es algo que Dios mismo le da a cada uno, es algo tan precioso, tan bonito, he ministrado con personas que me encanta esa gracia que tiene para hablar, para reír y para que la gente lo siga y se ría, y yo no puedo, yo no puedo, porque ya soy más cerrada así, y recuerdo que un día fui a un lugar, acá cerca, fui a un lugar, al país vecino, ¿verdad? que son de habla portugués, son brasileños, y yo he escuchado pues personas hablar de este tema, y lo hice con tanta gracia que todo el mundo se ríe, yo pensando que si yo dijera eso se iban a reír, pero todo lo contrario, yo no le dio nada, y yo me quedé como así, ¿qué hacer? Hay que aprovechar cuando uno entiende, ¿verdad? Eso de lindo, de compartir, de sonreír, de ganar con esa sonrisa a tantas personas. Sí, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, y gloria a Dios porque, porque mire, somos felices, entonces, yo soy feliz, hace algunos años, yo decía, si me hubieran preguntado hace tantos años, este, Nancy Castañeda es feliz, yo decía no, porque había ciertas situaciones que como seres humanos vivimos, pasamos, pero todo eso me ha ayudado a mí a ser lo que hoy soy, me ha ayudado a ser como soy, entonces no, ahora vienen las situaciones tan difíciles, no digo, señor, esta tristeza yo la arranco, esta soledad yo la he hecho fuera, y yo misma empiezo a hablar como que yo fuera otra persona, bueno, Nancy Castañeda, levántate, levántate, vamos, alaba, este es un nuevo día que el Señor te ha dado, es una, es una, es una nueva victoria que te, que tienes que disfrutar, y empiezo a hablar conmigo mismo. Ahora te toca seguir alabándole al Señor. ¿Qué cantamos ahora? Cantamos en una norteña. Ay, 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 vamos a ver cómo se... Entra, entra pedido o no. Entra pedido o no. Es que no entendí. ¿Te puede hacer pedido o no? Ah, ay, 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 vamos a ver, vamos a ver, a ver, ¿cuál? Es que me encanta la alabanza que tú cantas, no puedo ganarle a Dios. Sí. Yo no lo había escuchado en voz de mujer, yo lo escuché del, del autor original, creo, con Juan Romero, ¿se llama? Juan Romero. Sí, y siempre cuando viajamos, yo tengo una memoria de pura música ranchera, pero esa canción siempre, lo repito, lo repito, lo repito, y lo canto junto, y me encanta. Y por eso fue que cuando ya escuché que usted cantó, yo dije, ay, hermana, por favor, compárteme su pista, gracias, mi hermana, por compartir contigo. Muy preciosa. Yo la tengo en un, está en el volumen número, es que el problema está en que no, no sé, ahorita, como ese es volumen número 3, vamos a tratar. Voy a, voy a intentar acá, voy a intentar, yo creo que es la número, voy a intentar, voy a ver cómo estamos ahí. No, es que. No importa, no importa. Ahí. No la vamos a localizar ahorita acá. Puedes cantar lo que has preparado. Bueno, no, la verdad es que solo los busco acá, pero vamos a ver si tratamos de buscar ese tema en lo que estamos ahí hablando. Mientras tanto, me preparo con ese tema. Sí, ya sé cuál es, a mí me encanta muchísimo también. Este es un mariachi, pero sí, bien bonito. Vamos a ver cómo estamos acá. Vamos a cantar esto, vamos a ver si lo logro ver, si es que puede ser la pista o puede ser el canto, pero a mí me gusta muchísimo. Es que es un canto muy conocido, es un canto muy, muy antaño. Eso habla ya de la venida del Señor, no solo que con este tiempo que estamos viviendo. Ya la Biblia definitivamente se está cumpliendo. Vamos a ver, vamos a tratar de ver si no es la pista, si fuese la pista. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. 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 Tenemos el vivo ejemplo muy claro de las diez vírgenes, las diez servían al Señor, estaban yo me imagino en los templos cada día alabando, estaban ahí siempre haciendo algo, pero ¿qué pasa? Cinco estaban preparadas y las otras cinco no, no tenían aceite en su vasija. Y sabemos muy bien nosotros que es el aceite en la vida del cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo, la oración, la palabra, o sea, la meditación diaria, conversar con Cristo, es el que llena nuestra vasija de ese aceite celestial y en eso está el poder. Quizás muchos dicen, quisiera tener la fortaleza de esas hermanas que se pasan alabándole al Señor por las redes sociales, pero yo te digo que tú sí puedes, porque el poder del cristiano está en la oración, dice. No es nuestra la fortaleza, la fuerza viene de nuestro Dios. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De Dios es la fuerza y el poder. Nosotros solamente debemos doblar nuestras rodillas y comienza a llenarse de fuerza y de fortaleza nuestras vidas. Saludamos para que yo pueda cantar también una canción que habla justamente del poder de la oración. Saludos cordiales a la hermana Clementina Brutos que nos está viendo, es aquí cerquita a mi vecina. Dios la bendiga, Verónica Noriega, dice tan linda. Saludos para Verónica. Saludos para ella también. Mir Elizabeth también nos está viendo. Saludos. Alba María Quintana, saludos para ella. Que Dios lo bendiga. Verónica Noriega dice, pronto vendrá mi Señor. Estamos esperando, 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 esperando. Tenemos que estar preparados día con día. Amén. Y como he dicho, verdad, que el poder del cristiano está en la oración. Voy a cantar esta alabanza de Oscar Medina que dice el poder del cristiano. El poder del cristiano está en la oración. El que Dios lo bendiga. El poder del cristiano está en la oración. Y el poder del cristiano está en la oración. Y el enemigo caerá, del frío caerá en tu cielo. Y en todas luchas y en todas pruebas podrás desear. Y ahora es ardiente con toda tu mente y tu corazón. las fuerzas del mar que ramé su vida y su fe pero no podrás aleluya gracias a todos el poder de este diálogo que está en la oración el corazón constante la tentación el poder del cristiano que está en Jesús mi hijo no te cura siempre siempre porque la respuesta es la oración y el enemigo caerá vencido carácter como bien y en todas luchas y en todas pruebas tú podrás vencer y ahora serdiente con toda tu mente y tu corazón las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe elirte pero no podrás las fuerzas del mar querrán destruirte y tu fe elirte pero no podrás aleluya aleluya los defiende son promesas maravillosas de nuestro Dios y no podemos dudar no podemos flaquear no podemos desanimarnos nosotros porque si el gigante el todopoderoso el más que vencedor está de nuestro lado nosotros podemos en él todo lo puedo en Cristo que me importa aleluya ya encontré ya encontré ya encontré no puedo ganarle a Dios que bueno ahora hagamos algo yo termino este tema no hablamos y usted entra con otro nos vamos de al dos por uno ¿de acuerdo? bien o sea termino yo este tema termino esta canción terminando yo no vamos a hacer pausa no vamos a saludar no vamos a hablar sino que de una vez entra usted con su canción ¿de acuerdo? ya ya así vamos a bendecir vamos a ver cómo estamos con este si no me acuerdo de ahí me echa la ayudadita a usted porque este volumen fue grabado hace más de 15 años imagínense vamos pues no podemos ganarle ay con himnario eso está bueno no podemos ganarle a Dios ay que Dios tan lindo ¿verdad? vamos a ver cómo estamos un aconsejo aprendido en mi vida vamos a cortar porque salió la música yo no quiero cantar sobre mi voz yo quiero ya sí es que no me gusta cantar sobre mi voz pero no se no se distinguía pues pero y si vámonos con la pura voz de Nancy Castañeda que apamos no puedo ganarle a Dios gloria que viva Cristo en Paraguay en Guatemala en el mundo entero aleluya 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 siempre siempre él me da a mí por qué me regreso por qué me regreso por qué me regreso a mí no se puede no se puede amar si si todo no es tu que qué bonito qué bonito gloria gloria adiós gloria 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 No puedo ganar mi adiós. 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 Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Yo creo que cada una de nosotras, nosotras tenemos algo que contar, algún testimonio de lo que hemos vivido durante este tiempo. Yo en lo personal pues digo, en el tiempo de vida que tengo, para los que no saben, pues digamos yo casi los 44 años de vida que el Padre me regala, he vivido tantas situaciones difíciles, tantas adversidades, pero como dice este canto, han pasado los meses y los años, pero Dios hasta aquí me ha ayudado y sigo de pie y sigo creyendo que seguirá ayudándome, que seguirá fortaleciendo, mi fe se sigue fortaleciendo, yo le creo a Dios. Amén, gloria a Dios, que es que Él nunca nos falla, Él es tan fiel, su palabra dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse y ahí nos muestra la dimensión de su gran amor para la humanidad, verdad, que Él está ahí fiel, firme, esperándonos, verdad, muchas veces nosotros nos alejamos, le damos la espalda, pero Él está ahí siempre, guardando, protegiéndonos. Así es, ¿qué hacemos? Voy a leer los últimos mensajes y usted encierra con una alabanza más, oramos y nos despedimos, bien, gloria a Dios. Un cordial saludo para Katy, Beatriz, Terón, bendiciones, Sandra Velázquez, Eupracia Escurra, Valenzuela, saludos redimidos por Jesús, Dios bendiga, dice, bendiciones, hermanas fácil, les saludamos desde Resistencia, Chaco, es una gran bendición esta radio, hay una radio cristiana redimido por Jesús, que está haciendo cadena ya en muchos países, México, Estados Unidos, por todos los lugares y también gracias a Dios que estamos participando con ellas, viviendo nuestra alabanza apoyando el ministerio de varios cantantes, siempre cuando yo hago en vivo así, con personas de otro país, ellos lo están enlazando en la radio, lo están pasando, es una gran bendición, alabamos a Dios por ese ministerio, por la vida de mi hermana Roxana, el pastor Rolando y su hijo Eliseo, saludos cordiales para ellos también, muchas bendiciones, contigo mi hermana, para dejarnos encerrarnos con un broche de oro alabándole al Señor en esta noche, y luego ya vamos a estar despidiéndonos de los hermanos para no aburrirle, verdad, con tan larga transmisión. Yo quiero cantar un tema que está grabado en el volumen número 9, es como una súplica les digo yo, porque solo déjenme adorarle, hay dos temas que no sé, estoy entre las lágrimas hablan y solo déjenme adorarle, estoy ahí ahorita, porque los dos tienen una palabra tan linda, una palabra tan especial, las lágrimas hablan, ese tema también está en el número 9, pero las lágrimas hablan, eso como que lo agarro para mí, porque en el momento de que cuando uno ya palabras no tiene y solo lágrimas, ay que Dios tan lindo el que tenemos, porque esas lágrimas sí nos entienden, y empezamos a tener esta fuerza, esta fortaleza, ay que qué maravilloso es. Vamos a ver cómo estamos con las lágrimas, hablan ahorita acá, vamos, cantamos, escuchen, qué lindo, saludos mi gente hermosa en diferentes partes del mundo, estamos aquí desde Guatemala a Paraguay, y de Paraguay a Guatemala para todo el mundo, Fati Ruiz desde Paraguay, Nancy Castañeda de Guatemala, estamos nosotros ahí sí que uniendo y declarando que tenemos a un Dios poderoso y es el creador del universo. ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria a Dios Gracias Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Gracias Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios como se ve tu vida y en su correa y en su correa Gloria a Dios que bonito dice una dice una canción lágrima es lenguaje que solo lo entiende Dios a veces hay momentos que uno que uno no tiene palabras para acercarse a Dios en ese momento comienza a derramar su alma, su espíritu en lágrimas delante de él se levanta renovada con fuerza porque Dios entiende escucha esa lágrima que uno derrama delante de él y no es en vano todo lo que hacemos para nuestro Dios jamás va a ser en vano delante de nuestro Dios te agradezco hermana te aseguro que estaba yo sintiendo la presencia de Dios con esta alabanza se siente el sabor del espíritu esa esencia cuando lo hacemos al Señor de corazón y eso es lo que anhelamos porque la gloria del hombre perece no sirve para nada es pasajera pero cuando le damos la gloria a Dios es algo que resuena allá en el reino de los cielos entonces damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que él nos ha regalado gracias mi querida hermana por aceptar esta invitación y unirte conmigo a una sola voz y espero que no sea la última sigamos firme en esta carrera al pie de la guerra peleando esta batalla no es fácil verdad las luchas las dificultades vienen los espíritus trabajan en la atmósfera verdad muchas veces traen opresiones traen desalientos pero nosotros debemos estar firmes poniéndonos en la brecha por millares por cientos de personas que necesitan que no tienen esa fuerza necesaria de llevarle mensaje alentador mensaje de esperanza gracias mi hermana y que Dios bendiga cada día tu ministerio tu bonito país sigamos orando unos por los otros verdad seguimos orando yo tengo la bandera por donde he pasado y lo llevo y siempre están mis oraciones mis hermanos que he conocido y sigamos unidos en Cristo Jesús porque somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús nuestro templo así es oramos agradeciéndole a Dios mi hermana por este tiempo bendito Dios te damos gracias Espíritu Santo maravilloso tú eres real te sentimos nuestras vidas podemos sentir tu presencia en nuestros corazones que tú nos tocas Señor que tú nos renueva que tú sanas Señor nuestro interior pedimos Señor por cada uno de mis hermanos del otro lado de la pantalla pedimos que tu mano que tu favor que tu misericordia lo alcance oramos también por aquellos que nuestros ojos no lo pueden ver pero se encuentran en una situación Señor que necesitan de ti papá alcánzalo con tu favor con tu misericordia a un Señor que sea en el último rincón de la tierra visítalo papá visítalo Espíritu Santo derrama tu gracia derrama tu unción restauradora esa unción fresca que desciende de tu mismo trono papá y lo cambia esa unción que pudre yugo de esclavitud en esta noche papá te pedimos y te lo agradecemos por todas estas cosas bendecimos en tu nombre la vida de cada uno de mis hermanos de diferentes países que nos han acompañado bendícelo papá guárdalo cúbralos Jesús y en esta noche guarda nuestro sueño papá que tengamos un sueño reparador y que mañana Señor podamos despertarnos con nuevos propósitos y planes Señor para adorarte para servirte con alegría de corazón en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos amén y amén muchas gracias mi hermana que Dios te re bendiga algunas palabras que quieras decir a los hermanos solo una vez más declarar victoria en cada uno de los que estuvieron van a estar viéndonos queremos transmitirles fea que estamos dos mujeres adoradoras que le creemos a Dios y este es nuestro deber transmitir así es que bendigo a todos en el nombre de Jesús soy su amiga Nancy Castañeda les envío un fuerte abrazo y por supuesto hasta Paraguay también a todos los que estuvieron pendientes allá de Fatih Ruiz los bendecimos en el nombre de Jesús princesa linda para mí ha sido un privilegio grande y si activamos nuestra fe siempre nos vamos a ver un día y nos vamos a poder abrazar vamos a cantar gloria a Dios ya no vamos a poder una pantalla sino vamos a abrazarnos juntas a adorar al Rey amén así será Dios mediante Dios es bueno en todo tiempo y vamos a estar alerta orando unos por los otros verdad y amándonos sin medida como dice la canción de Samuel verdad debemos amarnos así como Cristo nos ha amado y tanto nos falta verdad a veces con un pequeño error con un pequeño defecto nosotros ya no amamos pero Dios no es así con nosotros nosotros debemos como hijos practicar imitar lo que es bueno de nuestro Dios así es así es que saludos abrazos fuertes en el nombre de Jesús y en una próxima oportunidad entonces nos volvemos a saludar y volvemos a estar nuevamente transmitiendo si el Padre nos lo permite amén Dios mediante mañana a la misma hora a las nueve de la noche voy a estar transmitiendo con mi hermana Precio Vidal desde Chile entonces los espero nuevamente mañana a todos los hermanos que quieran acompañarnos a alabar a Dios a través de este medio cordial saludo desde Ciudad del Este Paraguay hasta Guatemala y para el mundo que el Señor les bendiga Shalom Adonai Maranata Cristo viene dice un hermano Cristo viene pronto que el Señor les bendiga buena noche mi hermana saludos que les bendiga feliz feliz